Pues le habíamos dejado tarea a Fabricio Lorusso, periodista, académico, analista y titular de este espacio El Trotamondos Político, para que nos dijera que hay en Singapur que motiva mucho a algunos políticos, ahora guanajuatenses, pero antes de otras nacionalidades, de otras latitudes, a tomarlo como un modelo a seguir. Fabricio, ¿y qué te encontraste? Sí, estuve investigando, porque hay que decir que no he viajado por ahí, aunque siempre he escuchado de esta ciudad-estado asiática, porque ya en los noventas la catalogaban como de los tigres asiáticos, esas cuatro países pequeños y muy, muy peculiares en términos de desarrollo. Si los otros son pequeños, entonces es pequeñísimo. Sí, dos son ciudades, son Hong Kong, que era ex-colonia británica, que desde el 99 pasó a manos de China, pero queda con un régimen especial, siguiendo su modelo, que es parecido, de hecho, de alguna manera el de Singapur, que es un modelo más extremo en términos de presencia estatal y autoritarismo, pero es parecido a Hong Kong, y el otro es Taiwán y Corea del Sur, que se parecen un poquito quizás entre sí, aunque Taiwán es reivindicado, lo recuerdo, por China como parte de su territorio. Pero fueron países que ya desde los años 70 han estado en la economía global como pujantes y ya fueron definidos milagros y se conoce muy poco ese capitalismo asiático con rasgos también mixtos, estatalistas también y particulares. Singapur es muy... Le llamamos mandarinescos. Es muy peculiar. Hasta Singapur prácticamente tiene una economía mixta, pero en que lo... Estamos con Nicaragua, no, eso no va a ser. Volvimos al pasado, llegamos a la semana pasada, pero se le llama la capital del capital, en el sentido de que es de los países, ciudades, más abiertos a la globalización, al libre mercado y con un mayor índice de competitividad económica, según los términos en que ésta se define hoy en día, en el siglo XXI, con escasa regulación de los sectores económicos. Paraíso fiscal. Paraíso fiscal, centro financiero, por eso muy atractivo para sedes de multinacionales, para pagar menos impuestos o casi nada. Y como centro financiero es la segunda bolsa de valores después de Tokio en Asia. Digo, algo que ya había inventado en Europa Luxemburgo, por ejemplo, ¿no? Hace tiempo. O Andorra. Sí, claro, existe eso, pero Singapur tiene más. Las Islas Caimán y Panamá. Tiene eso, pero tiene más. Es decir, finalmente era un país que en los años 40, 50 era una ciudad pobre, una aldea, podríamos decir. Y fue colonia británica también, pero hasta los años 50, 60 es cuando empieza su boom de desarrollo y se independiza, primero se independiza de Gran Bretaña y es parte de Malasia, el país. Por un corto tiempo. Que está ahí, lo podemos ver en mapas y así, por un corto tiempo, como dos años. Y en el 65, 1965, se hace independiente de Malasia y se queda como una ciudad-estado bajo... Sin conflicto, porque creo que a Malasia tampoco le interesaba. Sí, había conflicto y por eso la soltaron, de alguna manera había conflictos de tipo ideológico, hasta racial, etc. Recuerdo que fue primero una colonia de inmigración china, además había... El dominio era europeo, pero pues predominaban, digamos así, los chinos. Entonces se habla inglés y chino mandarín y otros dos idiomas más, el tamil y el de Malasia. Y entonces, ahí cuatro idiomas, hay una multiculturalidad también, hay religiones, hay budismo, hay musulmanes, hay cristianos y otras minorías que parecen convivir de alguna manera pacíficamente. Eso resulta muy interesante, que ese multiculturalismo y multireligiosidad no haya derivado en conflictos. Ahí sí me parece un experimento interesante. Todo eso... El tema es, bueno, obviamente, el combate a la corrupción que fue frontal, radical y con medidas muy duras. Casi, casi estilo El Bronco, ¿no? Pero también el tema del impulso a la educación, creo que esas son cosas que se podrían revisar. Hay aspectos, podríamos llamarlos el lado bueno, el lado positivo. Un sistema educativo efectivamente muy funcional, de los primeros del mundo. Esto se compara con Finlandia, que también fue un modelo a seguir, digamos así. Acá muy tecnocrático y tecnológico, ¿no? Son dos modelos distintos. Bueno, ambos favorecen la construcción del conocimiento por parte de los niños, etcétera. Tienen una fuerte presencia estatal en el sistema. Pero, bueno, el de Finlandia se basa más bien en casi casi eliminar las evaluaciones en un espíritu más comunitario de la escuela y funciona muy bien. El de Singapur sí te lleva a una gran competitividad en el mercado global, entonces es más tecnificado en ese sentido el conocimiento. Aún así es un modelo interesante, sin duda. No, bueno, y son poblaciones, digo, Finlandia es un país que de menos de un millón de habitantes. Tiene ahora, ya no, tiene 5 millones 700 millones. Finlandia. No, Finlandia, Singapur. Finlandia es muy pequeña. Sí, sí. Singapur tiene 5 millones, es como Guanajuato. Entonces está Suecia, es de los más densos, sí. Es como un estado de México, un estado de Guanajuato podría ser. Pero está en la mitad del terreno de León o en la tercera parte. Está en la mitad del terreno de Roma, en una cosa así como que son 720 kilómetros cuadrados, para darnos la idea. Es una ciudad realmente ni tan grande. Sí, una ciudad con un presupuesto y que decide cómo aplicarlo. En ese sentido resulta muy interesante. Pero, ¿qué es trasplantable? Sí, es esa condición peculiar que no se puede reproducir. Es decir, tuvo también un auge tan fuerte de desarrollo, porque es el puerto de conexión entre el océano indiano, índico y el océano pacífico. Fue colonia inglesa por eso, era un hub, era un punto estratégico. Y lo tomaron los japoneses en la guerra por eso, ¿no? Lo tomaron en la guerra, exactamente. Entonces no tenía nada más que su posición y su gente. Entonces invirtieron en educación y en los recursos económicos del puerto, inicialmente. Después algo de industrialización sustitutiva, incluso de importaciones. Pero hasta cierto punto, porque ya desde los 70 el modelo es inserción global. Y un modelo de bajos impuestos, baja intervención estatal en ciertos aspectos de la economía. Pero altísima en otros. No es cierto eso de que no hay gasto público. Por ejemplo, es un mito. La realidad lo tiene. Que no hay intervención estatal. Más bien es un estado, podríamos decir así, de libre mercado en la economía y antiliberal y represor y autoritario en lo social. En lo social y en lo de la vida cotidiana. Una población de 5 millones en un territorio muy corto. Son casi 6. Que no tienen automóviles. Es bajísimo el índice. Hay muy poco. Son carísimos por los impuestos. También la vivienda es carísima. Pero hay un sistema de movilidad muy competente, muy funcional, que cualquiera toma. Sí, sí. Es decir, lo que respecta, como algunos hablan de Suiza, de Asia, etcétera. Pero hay aspectos organizativos que funcionan muy bien. Incluso es un estado hiper regulador. Regula todo. Sí, yo les decía, aquí en Singapur no podrían hacer el City Park, este centro comercial que están haciendo aquí. Es un estado hiper regulador, pero que también interviene no solo en la mentalidad de las personas, sino en sus libertades, en sus comportamientos. Todavía está la pena de muerte. Hay un modelo de mano dura. Entonces, yo no sé cuándo un estado, una región, una ciudad va a visitar Singapur. ¿Qué cosa del modelo es atractivo? Esa sería la pregunta. Y todo va concatenado. No hay corrupción porque hay un fuerte control. Incluso... Sí, es violador de derechos humanos y entonces también logra reducir los indicadores de corrupción al mínimo, etcétera. Pero también porque de verdad que le cortan las manos. Pero no es una broma. Hay castigo corporal en 40 delitos. O sea, latigazos, cárcel, multas altísimas, pena de muerte, incluso para narcotráfico. Pero narcotráfico, digamos, puede ser cualquier venta de droga. Sí, para tu consumo. Una utopía con un atraso cultural terrible, ¿no? Es una utopía. Las penas corporales. Sí, sí, sí. Es decir, es lo iliberal y lo represor en lo social y en los derechos humanos. La libertad de expresión. No puedes manifestarte solamente en áreas restringidas como parques. Y tienes que elegir. Leía el documento de un activista famoso de ahí, Anhui. Anhui te dice, quise hacer una manifestación. Tienes que decir si va a ser manifestación de protesta o discurso. Y si es de protesta, 90% de niegan, no te dan permiso. Y solo puede ser en un parque. Si en la manifestación de protesta das un discurso, te meten al bote. ¿Por qué? Porque no te registraste en internet. Entonces, se registran en internet para hacer una marcha. Y la mayor que hubo en el siglo XXI, en 20 años, fue de 6.000 personas en un parque. Y jamás volvieron a poder manifestarse. ¿Y qué pebían? Porque sí, sí hay problemas. Bueno, acá la marcha la organizó la activista. Y era para temas de vivienda y desempleo que sí existe. Existen problemas de ese tipo, aunque siquiera como que no se ve. Porque el índice de Gini, el de la desigualdad, es de los más altos del mundo. Sí hay un bienestar generalizado. Es un país que podríamos definir desarrollado de primer mundo. Pero con autoritarismo extremo y desigualdad extrema. Es decir, sí hay un desil de la población. Hay una parte de esa población que no puede permitirse vivir en ese sueño de Disneylandia, digamos así. Disneylandia con pena de muerte, dice un autor de ciencia ficción. Y hay inmigrantes. Hay otra cuestión que es muy difícil de reproducir el modelo. Pero también porque es un modelo geopolítico también. Es un hub. ¿Libertad de prensa? No, ceros. O sea, dos grandes grupos editoriales manejados por parte del gobierno o financiados. Y ya prácticamente. Eso es lo que denuncia Han en entrevistas. Que da en el exterior, cuando es que puede salir. Estaba denunciando a esta activista justamente su deportación de Vietnam. O sea, es decir, las autoridades de Singapur tienen un poder en la región de reprimir la disidencia. Entonces, sí hay protestas para esto. Claro, no solo no hay matrimonio gay, sino que los meten al bote y los ven. Incluso no puedes abrazarte en la calle. Algo que recuerda cierto conservadurismo ultra religioso que podemos tener aquí. ¿Victoriano también? Sí, es como decir, este espacio solo es un espacio familiar. Ese espacio no te puedes abrazar, que está escrito ahí en el fórum. Este espacio no puedes protestar. El fórum cultural de aquí. Sí, dice que este espacio es familiar. Cuidado. Y a las 10 cierran la entrada en el espacio. Singapur es una ciudad a la cual se aplica todo esto, pero con penas durísimas además. No da más una regañada del poli, como acá en el fórum, que sí pasa. Pero imaginemos una cosa de hipercontrol así, extendida a una ciudad, en que la economía igual va muy bien, no para todos, pero funciona como centro financiero, centro de reexportación, porque no produce nada en sí, produce servicios. Entonces, reexportar petróleo, minería. No, la industria no podría caber ahí, porque la industria es contaminante. Sí, tiene una huella ecológica muy baja, es decir, funciona bien en ese sentido, la cuestión de los coches, el transporte, la parte ecológica, pero ha tenido, como decíamos, prácticamente dos gobernantes clave, el padre y el hijo, en 60, 70 años de historia independiente, un poco más. 50 y tantos. De 65, sí, 50 años, de 65 al 90 gobernó el papá, que es, aquí el nombre lo tengo, Lee Kuan. Lee Kuan. También está gobernando ahora por el mismo partido. Hubo en el medio de los dos. Es un partido de acción popular, sí, hubo en el medio de los dos, pero el partido siguió gobernando, tiene 70% de los consensos, más o menos. Me llama la atención, y esto también es algo, pues, hay que mucha gente diría que, ¿por qué no lo hacemos aquí? Una oficina para el control de la corrupción, que investigue igual a gobierno que a sector privado, y que tiene posibilidad de acceder a las cuentas de banco, a las declaraciones fiscales, a las cuentas personales, que eso podría ser retomable en un momento dado, aunque podría violar también. Sí, no necesita retomar el modelo de Singapur, digamos que hay otros modelos anticorrupción que pueden funcionar en una democracia, la cual Singapur prácticamente no es. Es una democracia definida, débil, solo para seguir haciendo el negocio, pero realmente no lo es. Porque sin medios de comunicación y sin alternancia, no hay. ¿Es un país-corporación? Sí, sí, es una ciudad-estado. Entonces, pues, ahí sí se puede dar eso de que, pues, hay un control tan tajante del Estado. Este grande hermano es un Estado urwelliano de 1984 totalmente, de propaganda. Sí, sí hay. Son 90, creo que 90, 89 parlamentarios. Y habrá debates en el programa. Cameral, Westminster al estilo de Inglaterra, pues, yo no sé qué. Sé que la oposición solo puede hacer oposición igual en la sesión parlamentaria, porque no puede organizar nada afuera, porque si no, igual le caen. Hay varios que fueron encarcelados, parlamentarios, ex-parlamentarios o candidatos que intentaron postularse por partidos, el demócrata y el de trabajadores de oposición, que les impiden participar. Claro, porque dieron un discurso cuando no pidieron permiso, entonces lo inhabilitan por dos años en los cargos públicos. Por ejemplo, pasan esas cosas. Y entonces, pena de muerte, claro, ahí sí, al estilo bronco, es decir, decíamos, hay ese tipo de violaciones, pero amnistía y muchos grupos han denunciado cosas gravísimas. La pena de muerte está decretada, pero ¿se ha aplicado? Sí, sí se aplica. ¿Cuántas veces al año? No he visto bien, pero pues hay una en 2017. 2017, igual, hay unas, pues sí, sí hay, sí hay. Es un estilo... Digo, no nos espantemos, en Estados Unidos hay pena de muerte, en muchos Estados Unidos americanos y probablemente haya más ejecuciones que en Singapur. Entonces, se puede reproducir, pues solo es una ciudad, es un puerto global, único por su posición, tiene una buena relación con Estados Unidos, pero también exporta más a China ahora y tiene más comercio y finanzas también con China. China en algún momento quiso reproducir el modelo. Podríamos encontrar semejanza en dos cosas, ¿no? El modelo chino, algo tienen en común, autoritario, y el modelo militarista de Israel, país acorralado, país aliado de Estados Unidos que, por ejemplo, tiene tres años de servicio militar obligatorio, Singapur tiene dos, tiene la inversión militar de las más altas del mundo, importa armas, exporta también, servicio militar de dos años, ya lo dije. Tiene, es un estado altamente militarizado porque también de alguna manera está acorralado, ¿no? Como en todo, es una islita. Tiene ese sentido de patria y nación muy, muy fuerte. Construir 60 años. Entonces, es un modelo que puede gustar patriarcal, si lo quieres ver así, con dos líderes, padre e hijo fuerte, no democrático y liberal, etcétera, pero que le ha funcionado muy bien la cuestión económica controlada. Vamos a ver qué aprendió Diego Sino en Singapur y qué de ahí puede, o si fue simplemente un viaje para conocer mundo, ¿no? Es que hay gente que le gusta por lo de la mano dura, con la delincuencia y la corrupción, pero violador de derechos humanos. Hay quien le gusta por lo del libre mercado, hay quien le gusta por el autoritarismo y el control estatal, pero en los tres casos ese modelo así puro no se puede reproducir y no me parecen aspectos propiamente positivos para, para, digo, para un cambio, ¿no? En sí. Edificar. Bueno, echa la tarea y ya la semana que entra puedes hablar de lo que quieras. Sí, ahí veremos lo que ha pasado. De lo que pasa en el mundo, Fabricio. No, te agradezco mucho que hayas retomado esta preocupación y nos hayas abierto más, pues, al conocimiento de lo que pasa allá en esta pequeña nación-estado. Gracias a ti. Que se puso de moda por el viaje de Diego Sino Rodríguez Vallejo a esa región del mundo. Nos dicen que también en China, pero no hemos visto ya muchos tweets de Diego ni comunicados de prensa informando de lo que ando haciendo por allá. Bueno, gracias a Fabricio Lorusso por el espacio de Trotamos Político. Continuamos, vamos a tener charlas telefónicas.